Bien, pues vamos a empezar. Hoy estamos ya por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Menos que la otra vez, ¿eh? No, no, el otro día había por ahí... Bueno, vamos a ver. Básicamente, solamente comentaros dos cosas muy rápidas. El juego motor 1 es prácticamente lo mismo que el juego motor tradicional. La estructura de cómo quiero que hagáis el documento. Muy similar. El póster también, exactamente igual. Lo único es que quiero que introduzcáis algunas cosas mejores. Entonces, en el póster ya parece que la estáis introduciendo. No hay ningún problema para que hagáis, si queréis, dos diapositivas del póster. No solo una, sino dos. ¿Vale? Pero aquí lo importante es que veáis un poco cuál es la idea. O sea, cuál es la idea que yo quiero que tengáis de cómo realizar el juego motor 1. Más que hoy tengáis la plantilla para copiar y pegar, que son las plantillas, las pongo luego en la página web, la copiáis y la pegáis. Entonces, el concepto que yo quiero que tengáis en el juego motor 1. Perdón, en el juego motor 1. Por eso, en el juego motor tradicional la idea era la siguiente. Y es que un juego motor tradicional de una típica ficha que tenéis vosotros de juego, pues fueseis capaces de llevar la clase para que lo hiciesen vuestros compañeros, hacer un póster que es una cosa un poco diferente a lo que hacíais tradicionalmente con el fin de que la información se pueda dar de forma fácil. Y luego hacer un documento en el que reflexionéis un poco más sobre algunas cuestiones sobre el juego motor tradicional, como pueden ser el lugar de origen de ese juego. O algunas cosas de la introducción de ese juego, o algunas pequeñas adaptaciones de por qué ese juego, pues hoy día a lo mejor no funciona tan bien. Pues no sé, en el juego, pues que este juego tiene cosas que son, pues que están en contra de la actividad física salud, porque se, no sé, se golpea de tal forma, no sé, algunas cosas de ese tipo. Pero sobre todo, también es que adaptéis los juegos tradicionales a que se realice actividad física todo el rato. O sea, que no haya tiempos de parón. ¿Por qué? Bueno, esto ya es reiterativo, pero que estamos en una sociedad donde todo lo de la obesidad es que todo el mundo es obeso. Todo el mundo tiene sobrepeso. Los niños hacen cada vez menos movimiento. Y en general, aunque creamos que hay cada vez más movimiento, hay muy poco. Entonces, tenemos que intentar de una forma, diríamos casi, no sé, asistencial, las clases de educación física tienen que ir un poco, es un punto de vista totalmente personal mío, pero tienen que ir más hacia la actividad física total todo el rato, que menos hacia darle contenido de algo. O sea, olvidarnos de que qué contenido tienes que dar en educación física, no, es que tienen que saber el cuerpo humano, no, 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 eso para eso están. El medio natural o el medio social para que le expliquen cosas de otro tipo, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que podamos de hacer actividad física es lo importante. Entonces, no olvidar los objetivos motores, perdón, los juegos motores, lo principal es el objetivo motor. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo motor? Nuestro objetivo motor va a ser desarrollar algo, trabajar alguna tal, lo que sea. Pero un objetivo principal es estar el máximo tiempo posible realizando actividad física. O sea, ocupar el máximo tiempo realizando actividad física con algo en concreto que tenga ese juego, ¿no? Con alguna habilidad especial o algo que se trabaje en ese juego. Os voy a poner lo que habitualmente teníamos puesto para el juego motor, para que lo veáis un poco. Luego diré más cosas, pero básicamente, aunque luego la plantilla la pondré al revés, porque, vamos a ver, no sé cómo decirlo bien, sin que ningún estudiante se sienta insultado. Pero es que si yo pongo en la plantilla nombre del juego, en español, nombre del juego en inglés, resumen y astra, resumen, resumen, vaya que esto no me va, resumen tal y cual, esto en la primera página o en la segunda página, ¿sabéis qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la primera parte que hace alguien en el juego? El resumen y el astra. Cuando él lo tiene que hacer al final, cuando ya lo tiene todo hecho, aunque lo escriba y le diga, esto tienes que hacerlo al final, lo hacen lo primero. Entonces, en la plantilla que yo luego os ponga, lo último, lo último aparecerá el astra. ¿Por qué? Por esa razón. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la razón? Al final aparecerá eso. Y no al principio. Solamente porque si lo pongo al principio, si lo pongo al principio, es lo primero que rellenáis. Igualmente, hay algunos comentarios que queda claro, que es que son comentarios que se ponen para ayudaros a realizarlo y la gente los deja puestos. ¿Vale? O sea, si yo pongo aquí, yo os pido que reflexionéis como próximo profesor en el futuro. Si yo a alguien le digo que tiene que hacer un resumen y como... Estás viendo aquí que flipas. Y aquí te pone, entre paréntesis, resumen estructurado de 250 a 400 palabras, punto, este apartado es el último que se realiza cuando se acaba todo este documento. Y te lo dejan escrito, ¿qué debería de hacer yo? No seguir leyendo, ¿no? No quitarlo, digo. No seguir leyendo porque es que no se ha leído nada. O sea, cuando pongan alguna explicación de esta, por favor, quítanla. Pero bueno, os explico. ¿Por favor lo dejan denunciado? ¿Eh? No, no, si lo que hago son dos cosas al final, Sofía. Dejar como una especie de guía y luego poner uno en blanco. ¿Sabes lo que digo? O sea, dejar como una especie de guía con todo explicado y luego otro, una plantilla en blanco con los apartados en blanco. Porque cuando le explico eso, lo único es que algunos no llegan a asociar un documento y otro. ¿Vale? Esa es la razón por la cual no aparece en el documento 4, o no, el documento 3 en el que tenéis que poner esto, ¿no? En el documento 3 es por lo cual no aparece esto ya, porque yo aún vivía desde el principio. Pero es que si lo pongo, ya la gente es que se cree que tiene el trabajo hecho. Lo digo en serio, ¿eh? Entonces, objetivos. Bueno, lo de copiar los objetivos motores tal y cual, lo que quiero decir es que es tan sencillo como lo que ya tenéis trabajado al final en objetivos motores, en objetivos de consecución y tal, es lo que tenéis que poner. El que ponga aquí resumen estructurado significa solamente que en vez de ser un solo párrafo con el resumen, quiero que pongáis objetivos y ponéis los objetivos. Por favor, y borrar esto. ¿Vale? En el caso de que... Luego, introducción. Normalmente los objetivos serían para que estuviesen al final de la introducción, pero los pongo aparte para que veáis la importancia que tiene que pongáis vuestro objetivo a motor. ¿De acuerdo? Entonces, ponéis introducción, tal, tal, tal. Y aquí os pongo resumen en dos líneas de este apartado, de la descripción, desarrollo del juego, indicando cómo se juega. Clasificaciones y calificaciones. Indica las más importantes. Entonces, dice a lo mejor, para mayores de tal año, con un gran gasto energético, tal, lo que sea. O sea, las calificaciones o clasificaciones más importantes. Y luego, una pequeña discusión, que aquí es donde pondríais los apartados, que se pondrían los apartados de mecanismos o parte de los apartados de mecanismos y dinámicas. Y aquí estarían eso, los mecanismos y dinámicas, indicando los más relevantes y aspectos positivos y negativos del juego. Aquí pongo que este es el del año pasado, no aparecerán, porque este año sí quiero que aparezcan las conclusiones, pero muy básicas, luego os lo diré. Pero básicamente las conclusiones es responder al objetivo motor del juego. Responder al objetivo motor, porque el objetivo de consecuciones, cómo se juega, el objetivo de meta es el objetivo meta del juego, pero las conclusiones normalmente. Es que quiero que veáis que esto es a modo de artículo, como si fuese una especie de artículo. En las conclusiones lo que tenéis que responder es a los objetivos que proponéis. Si son objetivos motores o si son el objetivo de ocupar el máximo tiempo posible, es decir, en mi juego se ha ocupado tanto tiempo, en mi juego entendéis lo que os digo, ¿no? Tenéis que responder. Luego, palabras clave. Si pongo separadas por punto y coma, no es por coma, ni por punto, ni se ponen con letra mayúscula y se pueden poner varias palabras. Por ejemplo, una palabra clave, entre comillas, podría ser condición física. Son dos palabras, ¿vale? Bien, luego lo mismo que tenéis de resumen, ponerlo en astra en inglés, con keyword y luego ya el índice, que es un índice automatizado, que luego lo veréis, como el otro que tenéis puesto en el juego motor tradicional. Y luego, aquí ya es donde empezaría el juego en sí, la descripción total del juego. Los objetivos motores, perdón, todos los objetivos, que aquí os recuerdo que siempre se inician con una frase en infinitivo. Objetivos motores, objetivos de consecución, objetivos meta, otros objetivos. ¿Qué es lo que quiero que pongáis? Bueno, pues ya hemos visto en el juego motor tradicional lo de los objetivos motores y que ya tenéis una idea de lo que son. Y por favor, lo que quiero es que los pongáis lo más operativos posibles, que no los dejáis de forma genérica, de trabajar la velocidad, sino trabajar la velocidad del tren inferior realizando tal. Dime. ¿Qué tengo una duda? ¿Aquí es donde comenzaría realmente todo o la parte de arriba es como una introducción? No, 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 aquí es donde empezaría de verdad. La parte anterior es como el encabezado que tendría que tener el artículo, ¿entiendes? A modo de artículo. Sí, sí, sí. Aquí es donde empezáis eso, exactamente. Entonces, aquí pone los objetivos operativos, tal y cual. Aquí, si hay algunos objetivos que tienen un punto de vista didáctico, lo que sea, tendríais que cambiarlos a otros objetivos, porque es que hay algunos que empezáis a liaros y me mezcláis objetivos motores con... No, iros a esto. Y luego, objetivos de consecución, básicamente, poner lo que debe aparecer, que esto está mal, aparecer. Bien. Y objetivos meta. Objetivos de consecución son todos aquellos objetivos que se van realizando en el juego, que vas adquiriendo puntos y que con ellos poco a poco se va ganando parte del juego y al final suele ser por ganar varios de estos y acumular varios de estos y que haya una finalización, ya sea temporal o por número de puntos o lo que sea, cómo se consigue el objetivo meta. ¿De acuerdo? Ese sería normalmente el objetivo meta. Objetivos, otro objetivo. Objetivos, con el fin de que tengáis una idea de cómo esto puede estar relacionado cuando vosotros en el futuro estéis realizando unidades didácticas o juegos para primaria, secundaria o entrenamiento cuando vosotros estéis en un futuro, aquí tenéis otros objetivos que pueden ser conceptuales, saber, procedimentales, saber hacer y actitudinales, saber ser y estar. ¿Vale? Os digo una cosa, la estoy grabando y luego esta tarde la subo, o si no mañana, cuando me dé tiempo. Y parece que el otro día se oyó bastante bien. Se oyó bien, ¿no? ¿La viste a alguien? Sí. No, vale, lo que es. Bien. Y lo mismo saber estar. Lo que quiero deciros es que esto es aquí. Cualquier tipo, cualquier tipo de objetivo que se ocurra diferente a los motores, a los de consecución y meta, quiero que los pongáis aquí, en esta zona que serían los objetivos didácticos, que hay muchos de vosotros que proponéis juegos, o que proponéis objetivos dentro del juego, como mejorar las relaciones entre los compañeros. Que está bien, no está mal, pero que no es un objetivo motor. ¿Entendéis? Entonces, pues eso, bien. Bien, luego, introducción. Aquí es donde quiero que pongáis todo lo que queráis explicar del juego. Todo lo que queráis explicar del juego, incluyendo muchas más cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero que incluyáis del juego? Todo lo que se os ocurra. Este juego se empezó jugando en tal sitio, yo que sé. Todo lo que queráis describir del juego, el desarrollo del juego, si hay diferentes recorridos o fases, todas las cosas. Cómo participa el, ¿cómo se llama? Cómo participa el profesor o el coordinador, el que esté dinamizando el juego. Eso es fundamental que lo pongáis, que pongáis todas las cosas que se puedan, que se os ocurran, ¿de acuerdo? Explicar las diferentes fases, el tiempo, si hay recorridos diferentes. Explicar las diferentes, todo, todo, es que todo lo que se ocurra. Y luego, aquí dentro de esta parte, también tendríais que poner citas, aunque eso lo voy a decir ahora, pero luego lo vamos a repetir mucho, ¿eh? O sea, no quiero ser pesado. Quiero que hagáis citas y referencias, no exclusivamente, pero sobre todo a vídeos en concreto donde se vean las dinámicas de los juegos. Bueno, si hacéis una referencia, por deciros una cosa, a un libro, lo vio muy bien, pero pensar que si hacéis una referencia a un vídeo, podéis hacer 25 a vídeos. Uno a libro, podéis hacer 25 a vídeos, ¿vale? Aquí os digo, aquí en esto vais a encontrar todos los vídeos que queráis ordenados, que ya lo vimos cómo se buscan en el S, o sea, en YouTube vais a encontrar muchísimos, sí. ¿El juego motor? Uno, sí, o el tradicional. No, el uno. Dime. Si me lo he inventado, ¿cómo te cito vídeos? Eso es lo que os voy a decir. Hay mucho, no me preocupéis, y es que yo quiero repetirlo, quiero repetirlo y que se os quede claro. Mirad, hay algunas personas que dicen, yo es que quiero hacer el juego, vamos a ver, no sé si me ocurra, el quema. Bueno, no vamos a hacer ese juego, pero te pongo como ejemplo eso. Vamos a hacer el juego del quema. Entonces, en el juego del quema, dices, pues yo voy a referenciar otro juego del quema. Está referenciando a juegos enteros. Cuando me parece bien que referencias, pues yo es que me he guiado de este juego, no sé, por la idea de dónde te ha venido, la idea original de dónde venía. Yo jugaba de pequeño a este juego, tal, este juego que tiene estas características, si quieres lo explica, al que jugaba, sin problema. Pero yo lo que quiero es que me diseccione ese juego u otro juego y cojas cosas. Por ejemplo, en el juego que nosotros hicimos de par en par, utilizábamos un marcador con personas. Tú sabías si estaba ganándole a tu compañero o no por la posición que ocupaba, más cerca o más lejos del centro. Pues es un mecanismo relacionado con el marcador. Es un mecanismo igual que si tú cuando estás jugando al Call of Duty o al Strike, al Counter Strike, te pone cuántas vidas tienes o cuántas has matado. ¿Entiendes lo que digo, no? Entonces, eso es lo que yo quiero que busquéis esos mecanismos. Si tú, cuando jugabas al quema, no has encontrado en ningún sitio que hay mecanismos de puntuación, aunque existe ahora mismo el quema como juego deporte de esto ahí, casi deporte, que se llama el dashboard, ese sí utiliza marcador, etcétera, ¿no? Pero no es la idea que nosotros queremos. Nosotros no queremos que explique el dashboard, sino que diga, ah, pues yo cojo del dashboard el que tiene en el marcador o la estructura de juego de esto. Y entonces tú eso lo vas explicando. Eso lo ponemos en la cita, ¿no? Sí, como cita, como cita y luego la referencia la ponéis, pero primero es la cita y ahora hablaré de eso. Sí, dime. Por ejemplo, el juego que te he comentado en clase, ¿qué vamos a hacer nosotros? Sí. Lo de los aros, sí que puedo poner el vídeo referenciado en los vídeos que has subido en YouTube, ¿no? Porque sí que es verdad que hablamos mucho en clase, lo de eso que te he explicado en los aros. Sí, claro. Y luego, como la otra parte sí que me he inspirado en un vídeo de YouTube, pues... Claro. Yo lo que quiero, exactamente, yo lo que quiero hacer, no tienen que ser los vídeos mios. Si es que hay millones de juegos, lo que sí quiero es que hay millones de juegos por ahí, que yo quiero que los veáis y que quiero que expliquéis esa dinámica, vaya. Por ponerte un ejemplo como de simpleza absoluta, tú dices, Sonia tiene un coche rojo, ¿vale? No me tentéis con esto de la... No me tentéis con esto, con mi percepción extrasensorial, que un día me traigo la baraja y ya flipáis. La marca va a ser un Renault. Bueno, es igual. La cuestión es que tú quieres decirle a Belén de qué color es su coche. Pero en vez de decirle, en vez de decirle, yo voy a comprarme un color, perdón, un coche de color rojo. En vez de decirle eso, que a lo mejor, aunque el rojo nosotros, conceptualmente, tú lo tienes claro, que es el rojo. Yo lo que quiero que además ponga un ejemplo y dice, yo voy a comprarme o quiero comprarme un coche de color rojo como el de Sonia. ¿Entiendes? Y entonces le pone una foto del coche de Sonia. Entonces, lo ha entendido. Yo voy a poner un marcador del juego como este juego. Yo voy a utilizar esta puntuación como este. O voy a utilizar la temática como este. Y entonces tú lo que me estás citando un mecanismo. ¿Por qué? Porque cuando estáis citando los mecanismos, significa que estáis fundamentando vuestro juego el por qué estáis utilizando ese mecanismo. ¿Entendéis? Esa es la idea. Bien, la cuestión es que podéis citar artículos, vídeos, tal, pero fundamental lo que me interesa es vídeos. ¿Por qué? Porque yo quiero que veáis la dinámica. O sea, no cómo está planteado el juego, la mecánica en la ficha, sino cómo es la dinámica. ¿Vale? No olvidaros que luego en todo esto hay una cosa. Uy, esto se me... No olvidéis que hay una cosa que siempre lo repito, pero es que a veces se le olvida la gente. A final de curso, aunque ahora cuando entreguéis las cosas directamente me entregaréis el enlace o cosas así. O diré, mandadme el enlace del documento 3 o no sé, cosas de este tipo. Luego, al final de curso, lo entregaréis por Prado y entonces en Prado pasará el antiplagio de Turnitin. ¿Vale? Te digo porque no os copiáis. Es que algunos tienen la tendencia de, ah, pues yo he cogido este juego. Tal, copian y pegan y luego ponen la cita. Vamos a ver, si tú copias y pegas, tienes que poner la cita como cita copiada. Entre comillas, de una forma determinada. No puedes poner en ningún momento copiado y pegado. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues aquí igualmente seguimos con algunas cosas más del juego. La planificación. La planificación del tiempo y paso. Pues un mínimo de 15... No, mínimo de 15 minutos es la idea que tenía el año pasado y habitualmente porque este es el primer año que, aunque es un dolor de cabeza, he intentado hacerlo para que hagáis los juegos, tres personas. Antes eran unas tres personas y por eso era 15 minutos. Al final es el mismo tiempo dedicado a las prácticas. Pero ahora es un grupo y lo que intento es que estéis totalmente coordinados. Como habréis podido ver en todos los grupos, ha habido algunos grupos que estaban totalmente coordinados y en otros que ha habido uno que ha hecho el juego porque los otros no han hecho nada. ¿Vale? Entonces, eso es lo que ocurre, pero eso ya veréis vosotros. Yo lo que intento es que todos trabajen y puede haber un momento en el que a lo mejor al final de curso yo les diga, tú quieres sacar la misma nota que los otros, pero es que no has trabajado y lo pone en tu historial de trabajo. Así es que ya veremos a ver qué pasa. Igualmente, el tiempo, la planificación de los tiempos y pasos, ahora os lo… Aquí es que lo pongo explicado. ¿Es media hora en tu hora? No, 45 minutos. Entre 40 y 45 minutos. Pero me refiero, ¿cómo lo tenemos que hacer dos grupos? No, no, lo tenéis que hacer uno. Ya es uno solo. Sí. ¿Por qué no tengo uno para cada tres y cinco de voluntarios? Claro. No, 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 tres, porque nadie me ha dicho… Eh, olvidaros, un grupo cada uno. Un grupo cada… o sea, cada día un grupo, 45 minutos. Hasta ahora era tres grupos, tres, cuatro grupos, tres, cuatro grupos para los juegos motor tradicional, pero de tres personas y tal. Ahora es un grupo, 40, 45 minutos. Es igual, no os preocupéis, yo os lo digo el próximo miércoles, es que os voy a poner un listado con cómo están las cosas y conforme vayamos apuntando, va apuntando la gente, no os preocupéis. Y será el uno, tal fecha, el dos, tal fecha, el tres, el uno, tal fecha, el dos, tal fecha, por eso no os preocupéis que eso queda claro el miércoles. Pero el que sea el grupo número uno es el que lo hace el lunes, ¿vale? Pero los dos primeros tenían, mirad, una foto, se ve la evaluación y… Sí, sí, tú por eso no te preocupes. Bueno, yo sobre todo lo que quiero, vamos a ver, sobre todo lo que quiero es que enteréis de la filosofía que cuesta trabajo. Entonces vamos, los pasos, pasos previstos. Ya tenéis una idea, todos los que habéis estado llevando un poco lo de los pasos. Pero, como norma así genérica, los pasos aproximadamente pueden ser sobre… ¿Cuántos dijimos el otro día? No, no, pero bueno, es igual, os lo digo. ¿Cuántos pasos creéis que aproximadamente se pueden hacer en una hora? ¿Eh? Ah, cinco mil y algo. Tres mil y algo. ¿En un juego motivado? Bueno, aquí. Llega a ser cinco mil. ¿Aquí con el… No, no, claro, la cosa es muy simple. Bueno, ha hecho nosotros ha hecho mil y ha sido diez mil. Claro, la cuestión es muy sencilla. Una norma muy básica, una norma muy básica para contabilizar el tiempo es ver cuántos pasos haces en un kilómetro. ¿Cuántos pasos se hacen en un kilómetro? Pues aproximadamente mil pasos, porque aproximadamente un metro, un metro el paso. A lo mejor dices, una niña o alguien que es un poquillo más bajo le sale a 90 o alguien que es un poco más alto le sale a unos tal, pero aproximadamente. Yo os puedo decir que yo cuando voy andando me sale a, por ejemplo, 0.92 y cuando voy corriendo a lo mejor me sale a 1.08, ¿no? Los pasos o más, ¿no? A 1.15, depende. Entonces, si contabilizáis eso y hacéis un pequeño cálculo, ¿cuánto tiempo tardaríais andando una hora? Por tener una idea de luego 45 minutos, que serían tres cuartos. ¿En una hora cuántos kilómetros se pueden andar? A un ritmo más o menos normal. Cinco. Seis. Seis. Diez minutos el kilómetro. Vamos a ver. Si tú vas alrededor de diez minutos el kilómetro, nueve y medio, diez algo, aproximadamente te va a salir seis minutos el kilómetro. Porque una hora tiene sesenta minutos. Seis minutos, diez minutos el kilómetro, ¿vale? Entonces, en 45 minutos, ¿cuántos pasos haríais? Cuatro kilómetros y media. Pasos, cuatro mil quinientos. Si fuese súper activo, sin parar, bum, 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 bum. Ahora, si es menos activo, entonces ya tenéis una idea. Seguimos. Ejemplo, ese ejemplo de los pasos. Entonces, si os pongo pasos, nada más que pongáis cuatrocientos. No me pongáis. O sea, me podéis poner encima, debajo. Pues van a ser cuatrocientos por esto, por lo otro, tal y cual. Pero yo quiero ver el cuatrocientos. Pasos previstos, cuatrocientos. ¿Lo habéis entendido? Es que hay gente que empieza a contarte que si yo no sé qué, 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 si, tal y ves en un párrafo perdido los pasos. No. Pasos previstos, cuatrocientos. Bueno, te estoy poniendo un ejemplo. Te estoy poniendo un ejemplo. Yo lo que quiero decirte es, ¿cómo quiero que los pongáis? Cuatrocientos pasos, cuatro mil quinientos. En mi juego van a ser cuatro mil quinientos pasos. Y lo pone aquí. Pero no pongáis, en mi juego van a ser cuatro mil quinientos pasos porque creo que yo no sé qué. No, aquí pone cuatro mil quinientos. Y aquí te enrolla y dices, en mi juego se van a realizar cuatro mil quinientos pasos porque tal. Bien. Tiempo. Igualmente el tiempo podéis ponerlo estructural y solamente se puede poner, si queréis, con, aquí os explico cada uno de los tiempos, que os lo he dicho ya muchas veces, pero el tiempo total, tiempo total del juego, tiempo de información, el tiempo que se está dando información, recibiendo información de conocimiento de resultados, organización de jugadores inmaterial, el tiempo de actividad física motora y el tiempo de actividad física motora que cumple objetivo dentro de objetivo. Que al final sería esto, pues yo quiero que pongáis 45, 3, 4, 38, lo que sea, ¿vale? Tener en cuenta que el tiempo de actividad física motora siempre es menor que el tiempo de actividad física dentro de objetivo, ¿vale? Luego, pues, ejemplo de cómo podría ir en el póster, así. También lo podréis poner aquí si queréis de forma simplificada porque es tiempo total, tiempo de información o TT si queréis, ¿no? Si queda igual. Esto es el ejemplo de cómo podría ir, ¿vale? Y en el póster no tenéis que justificar el tiempo, ¿vale? Aspectos claves. En los aspectos claves la gente pone lo que le da la gana, pero no. Aspectos claves son solamente aquellos aspectos que hacen que el juego no funcione si no se cumple. Por ejemplo, jugar al baloncesto que la gente no bote el balón cuando se desplaza. Ya es otro juego, ¿vale? O incluir dentro de los aspectos claves algunas adaptaciones que pueda haber dentro de la clase por necesidades de adaptarnos a la diversidad del tipo de alumnado, ¿vale? Luego, instalaciones. No poner lo de Toño Santos ni mi instituto, sino poner el tipo de instalación al que va indicado, ¿vale? O sea que decir, por ejemplo, un pabellón en una zona exterior o un pabellón tal, lo tiene que tener estas líneas, tiene que ser específico con unas líneas de voleibol o de baloncesto, ¿vale? El tipo de pista o campo que se necesita. O se puede jugar en cualquier patio, tal, lo que sea. Material. Tenéis que decir que material es el que se necesita de forma global, ¿vale? De forma global y también decirlo como un balón por pareja o algo así. Aquí en todas las cosas os pongo enlace a arena, enlace a arena pizarra donde tenéis las diferentes cosas esas. Tenéis que justificar por qué tiene eso. Entonces, material, hay material que puede justificar que pone material específico, material inespecífico, material, no sé, otras características que tenemos puestas en el material, ¿vale? Pues eso lo ponéis aquí. Organización. La organización es para que pongáis las situaciones reducidas de juego siempre que se den. O sea, si juegan 3 contra 3, 4 contra 4, 2 contra 2, lo que sea. Reglas. En las reglas tenéis que poner todas las reglas y las sanciones. No olvidéis que si ponéis una regla y no ponéis sanción, la regla no vale para nada. ¿Vale? Si vosotros os ponen a la 11 tenéis que llegar a casa y no os ponen castigo, vosotros llegáis a la hora que queréis. Entonces, pensarlo. Si vosotros decís, no se puede, para desplazarse hay que botar el balón. Si no, tienes que poner la falta, la penalización. A lo mejor dices, cambia el balón de... No tiene que ser una penalización a lo mejor perdiendo puntos, sino que cambia el balón, cambia la posesión, cambia la posición de los jugadores, lo que sea. Pero tenéis que poner siempre, las reglas van vinculadas a las sanciones. Y ahí ya estáis metiendo algunos mecanismos. Pensadlo. ¿Vale? En todas las cosas vais a ir metiendo mecanismos. Puntuación. Otro tipo de mecanismos que van incluidos como dentro del funcionamiento básico que tienen que tener todos los juegos. Pues ya lo vais poniendo. Igualmente, recompensa y trofeos. Las sanciones y penalizaciones. Que las pongo aparte para que os deis cuenta que si ponéis aquí reglas, tenéis que vincularlo a las sanciones y penalizaciones. Pero no tienen que estar en el mismo sitio. Porque una cosa es describir cómo se debe jugar y otra es la penalización que conlleva el eso. Y luego, si queréis poner contenidos motores desarrollados, describir y justificar algún tipo de contenidos motores. Esto puede estar incluso también relacionado en el caso de que vosotros tengáis vinculación o queráis hacerlo. Hay gente que viene de magisterio o algo así. Dice, es que yo quiero ponerlo en función de los bloques de contenidos. Pues me parece muy bien. Pues lo pone en función de los bloques de contenidos. Y dice, esto está relacionado con el bloque de juegos y deportes. O esto está relacionado con actividad física y salud. O salud, que no me acuerdo, algo así creo que se llama. Salud y yo no sé qué. Pues eso. Igualmente, si ponéis otro tipo de contenidos desarrollados. Pues aquí es que además de trabajar todo esto, estamos trabajando cognitivamente. Yo no sé qué. Lo ponéis. Algo que es muy interesante, pero que no es, vamos a ver, quizá ahora mismo no es lo más esencial. Pero yo sí le doy mucha importancia que si sois capaces de, en el desarrollo de juego, introducir algún aspecto que podéis evaluar, lo hacéis. Algún aspecto muy simple, intentar evaluarlo. Igualmente, que seáis capaces de tener preparadas herramientas para dar conocimiento de resultados o feedback de esa evaluación que estéis realizando. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso hay que pensarlo. Es un poco complejo. Pero para eso existen medios tecnológicos. Pensar cómo se puede hacer. O algunas cosas no tienen que ser medios tecnológicos, sino con los mismos materiales que se está desarrollando el juego. Gráfico. ¿Eso qué sería? ¿Como los cuestionarios o las cosas tú...? Por ejemplo, cosas así pueden ser, pero intenta pensar en algo que más bien pueda ser evaluando algo motor del juego. Que tú, por ejemplo, digas, yo voy a pasar este cuestionario porque en este juego, además de evaluar, no, además de trabajar el desarrollo del salto y el desarrollo de velocidad y carrera del tren inferior, voy a evaluar cuál es la pierna fuerte de todos los alumnos. Entonces, ¿cómo se sabe cuál es la pierna fuerte? Pues un tema muy sencillo para saber cuál es la pierna fuerte es que tengan que... Le ponen un escalón alto, que tengan que saltarlo. Entonces, siempre van a poner la pierna fuerte y la del tren. ¿Vale? O tienen que saltar. La pierna que haces, le ponen todas las cosas de estas y dicen, pierna derecha, pierna derecha, pierna izquierda, pierna izquierda, pierna izquierda. Y los piernes codificados y los vas poniendo. Algo así muy sencillo. Lo que quiero que veáis es que dentro de los juegos los podéis utilizar para integrar la evaluación. Que no sea que llegue un día a clase y estáis un día jugando, un día jugando y otro día llegan a clase. Hoy es día de evaluación. Que eso lo habéis hecho todo seguro. Y llegáis y os ponen a saltar, a lanzarnos a un medicinado o cosas de este tipo. ¿Lo habéis hecho eso alguna vez en educación física? Vale, pues yo a mí lo que me gustaría es que fueseis capaz de incluso integrar eso dentro de las juegos. Cosas muy concretas. ¿Vale? Porque a lo mejor no tenéis que evaluar todo en un día. Y para eso es que penséis en herramientas preparadas para ese tipo de cosas. Y luego, pues a lo mejor le dices, pues el que ha saltado más ha sido este. El que ha saltado menos, tal. Un gráfico. Bueno, aquí está más lo de 120 por 90 porque sería 160 por 90, ¿no? O más bien 160 por 90. Ahora mismo no me acuerdo cuál es el orden. Pero vaya, en horizontal, la pantalla que se ve horizontal. La cuestión es lo que he dicho siempre, de cómo funciona el copiarlo y pegarlo de un lado a otro. Creo que ya todos sabéis, pero si hay alguien que tiene dudas, que me lo diga. Pero que es muy fácil el copiarla y pegarla sin ningún problema. Luego, todos tenéis una manía salvaje. Manía, ¿eh? Manía salvaje a poner variantes. Cuando yo lo que quiero es que pongáis fase del juego. Como al final las ponéis, os lo pongo porque hay la variante que os dé la gana. Pero que no es la intención. Que es que cuando decís, este juego es lo mismo pero a pata coja. No. ¿Tú por qué no pones en el juego que sea una fase dentro del juego integrada y no hay variantes? Bueno, pero es que esto es mejor dejarlo así. Idea original. A mí me gusta que pongáis idea original y localización del juego motor. Me refiero a indicar de dónde ha venido la inspiración. Yo jugaba en el colegio, yo jugaba en esto, yo jugaba en el patio de mi urbanización. Yo, no sé, localización. Pues, indicar la localización si conocéis el origen histórico. No, aquí no es que digáis, yo jugaba en el patio de mi colegio. No, eso es aquí. Aquí es que digáis una localización. Pues, dice, pues, es que se jugaba yo no sé qué sitio en tal localidad de España. Hoy en un juego han dicho, pues, el Caliche es de una zona de Murcia. Pues, vale, pues, muy bien. Pues, ya está. Si queréis adornarlo más, ponéis esa zona con Google+. ¿Vale? Y ahora, una especificación de clasificación y calificaciones. Donde ponéis las diferentes cosas que hemos ido diciendo. Edad. Y vosotros, eso. Edad. Contenidos sensibles y adicciones. Nivel lúdico. Intensidad. Duración. Etcétera. Todas las que podáis. Aquí la cuestión es que todo lo que veáis, que podéis poner con un logo, con un símbolo en el póster. Y que nos pueda orientar para su práctica. Y fundamentándolo con tres palabras. Peligroso porque hay caídas. Peligroso porque hay desniveles. Cuidado porque hay tal cosa. Esta mañana hemos jugado a un juego que era la vilarra. Que es parecido al... La vilarra que es parecido al béisbol. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que en una cosa de esas, si tú no dices que un palo es susceptible de o golpear al que está aquí. O lo lanzas y golpearle. Hay que tener mucho cuidado. Y ya, igualmente, hoy ha habido varios juegos de fútbol. Pues los juegos de fútbol son peligrosos. Porque eso tiene un volumen muy grande. Que hace que lleve mucha energía y le da a alguien y le puede hacer daño. Ese tipo de cosas, pues decir, peligroso por tal y cual. Sí, a ti te han dado o tal. Entonces, hay que tener cuidado y que puede haber lesiones. Que la cuestión es que todos juguemos y nos divirtamos. Y haya un gran nivel búdico y no haya agresividad salvaje, ¿vale? Y luego, mecanismos y dinámicas empleadas en el juego. Pues entonces, hay que hagáis como una especie de resumen indicando cada una de las estas. Pues yo he metido esta mecánica por esto, por esto y por esto. Dentro de cada una de esas. De las dinámicas, de las recompensas programadas, de las dinámicas generales, de las dinámicas socializadoras, mecanismos y dinámicas, de cada una de ellas. Entonces, ahí quiero que pongáis todo eso muy detallado. Entonces, muy detallado. Voy a utilizar tal dinámica por esto, por esto, por esto. Y me he fijado en tal. Y entonces, cita un vídeo. Un vídeo o dos. Aquí lo cita y luego lo referencia abajo, ¿vale? Si te ha ocurrido solo, buscas la fundamentación. No está mal. O sea, muchas veces las cosas no vienen, sino que dices, anda, pues yo voy a esto. Pero luego, si tú te pones a meditar, lo te pones a buscar y dices, anda, pues esto viene por esto y por esto. Y entonces, busca a que esto ha unido este juego. Si yo te dijera, a lo mejor, dices, pues sí que es simple y que yo que sé. Las horas de trabajo y de planificación que para mí tiene el juego motor para impact, ni te lo imaginas. El juego para impact, yo he dedicado cientos de horas. Y dices, pero si es que no tiene tantas cosas. Pues sí, tiene pequeñas cosas que tú poco a poco dices, esto se lo voy a poner por esto. Esto se lo voy a poner por esto. Pues eso es lo que quiero que vayáis poniendo. Mira, el marcador hay que ponerlo de esta forma. Yo creo que hay que hacer el premio de esto. Hay que intentar no ocupar tanto tiempo explicando o que la explicación sea al mismo tiempo que están realizando actividad. No sé, muchas cosas que tú tienes que ir integrando. Entonces dices, este mecanismo es que yo quiero que ocurra tal cosa o quiero que ocurra. Esa es la idea. Pues entonces, sí. Los premios, ¿cómo lo tienen que hacer? Premios. ¿Cómo, cómo, cómo? Un diploma, o sea, un... Vamos a ver, puede haber premios integrados dentro del... Sí, sí, vamos a ver. Lo de los diplomas, hay muchos que han hecho lo de los diplomas. No es buena idea lo de darle caramelo o chuchería. Hay algunos que, bueno, había épocas que se han traído naranjas, manzanas, cosas así. Tampoco es la cuestión de que cojáis o gastéis un dinero. No, no es una historia. Pero podéis hacer algunas cosas anecdóticas, algunas. Puede ser darle el premio al que queda mejor de tal. Es que como no sé cómo es el juego, si es por equipo o individuada. Pero básicamente ese tipo de cosas suele quedar bien, ¿vale? Es la idea que tienes que darles. Sobre todo si eres capaz de recoger la información para darle feedback sobre lo que ha estado realizando en ese momento. Eso es muy complejo. Recoger la información. Entonces, cuanta más información seas capaz de recoger, mejor. Date cuenta que vosotros estáis acostumbrados a videojuegos donde te dice si te sobra energía, te falta, si tienes bombas, si tienes esta pistola, si tienes la otra. O si tal jugador tiene velocidad, potencia de tiro, o es más rápido, o es más lento en el regate, o precisión en el pase. Pues ya os gustaría a vosotros jugar que cuando tú vas, dices yo es que tengo una precisión del 80% y sé que cuando paso a, realizo un pase a 10 metros es perfecto. Pero si lo realizo a 20 metros ya a veces fallo. Eso sería increíble que todos los jugadores los vieran y se dieran, pues eso si juegas al FIFA es así, lo sabes. Entonces, la idea sería que pudiéramos recoger ese máximo número de información. Lo de metodología propuesta. En realidad es, ¿qué método vas a utilizar para evaluar los objetivos? ¿Vale? Aquí pone que no se va a realizar el juego. Eso es porque esto del año pasado al final no lo realizamos. ¿Sabéis? Hubo una pandemia de estas y nos encerraron. No sé si sabéis que eso a lo mejor dentro de unos años lo contamos y la gente dice, ¿sí? Y, pues nos encerraron. Yo espero que se olvide pronto. Pero bueno, básicamente sería que expliquéis qué tipo de metodología de medida vais a utilizar para eso. Igualmente, aquí los resultados previstos. Para que vosotros digáis, nosotros teníamos previstos tales resultados, pero hemos tenido tantos. Y una de las formas, lo único es que, si os puedo decir, esto es voluntario. Esta parte del registro del tiempo es voluntario. No es obligatoria. ¿Por qué? Porque es mucho trabajo y la gente no lo hace bien. Pero si quiere tener mejor nota, registro del tiempo. Entonces, aquí dejamos resultados previstos y para otros serían ya los resultados que han obtenido del juego. En el cual veríamos el tiempo, los diferentes tiempos. ¿De acuerdo? Y luego, en la discusión, pues una discusión en relación, pues si ha ocupado más o menos tiempo. Aquí pone eliminado, pero eso es del año pasado. Pero eso nada. Si tú, los pasos que han hecho tus compañeros han sido más o menos. Porque luego me los decís y yo digo, tus compañeros han hecho tantos pasos. A vosotros mismos, cogéis a tres o cuatro y veis cuáles han sido los pasos que han hecho en vuestro juego. Igualmente, en los mecanismos y dinámicas, es decir, si han salido como, o sea, si la referencia que vosotros tenéis ha salido como vosotros. Pensáis, yo puse este mecanismo para esto y esto, pero no ha funcionado bien o si ha funcionado bien o lo que sea. Recordad que luego de los mecanismos y de esta parte que pongo aquí, aspectos positivos y negativos del juego, que es aquella parte que vosotros de una forma general y de una forma específica en relación con los tiempos registrados, más o menos, veáis que qué cosas se podían mejorar o qué cosas han estado bien en el juego y que están muy bien. Dice, estos aspectos positivos y justificación. Pues yo creo que la estructuración de esto tal y tal ha estado muy bien. O negativos, pues yo pienso que esto tal tal porque se podía haber mejorado esto, han estado mucho tiempo parado o cuando uno perdía, lo hemos, ¿cómo se llama esto? Lo hemos eliminado del juego, etc. Y luego conclusiones, pues las conclusiones, como he dicho, es la respuesta a los objetivos del juego, que en principio tenemos que pensar que es el máximo tiempo de actividad motriz. Y luego las referencias comentadas, que es las mismas referencias, las mismas citas que habéis puesto, ponedlas, pero quiero que las pongáis de tal forma que sea, por ejemplo, este era un juego. Pues ponéis de una forma similar con las normas APA 6 o 7, como las pongan. Esto es un ejemplo más o menos, que no sé si ahora está perfecto porque no sé si le hice con las 6 o 7, pero vaya. Y el enlace corto y aquí el comentario. Pues está un par de líneas diciendo esta, ¿cómo se llama esto? Esta referencia la he puesto por esto y por esto que es para mostrar el mecanismo tal o lo que sea. ¿De acuerdo? Básicamente eso. En anexos, ¿qué es lo que se pone? En anexos lo que se pone es, si tenéis algún PDF que vosotros habéis bajado, alguna imagen, alguna cosa que, no sé, pantallazo que habéis sacado de una web o lo que sea. Y que queréis ponerlo como he utilizado esto, pues lo ponéis ahí. Igualmente podéis utilizar cualquier tipo de foto o cosa siempre que pongáis el pie abajo y la referencia, la cita y decir, imagen tal de tal sitio. Y ya está. Básicamente esto es un resumen muy rápido de lo que quiero que pongáis en el documento. Porque luego el póster ya lo tenéis más o menos claro. Claro, sobre todo creo que va a ayudar a lo del feedback que vaya diciendo cómo tenéis que hacer algunas cosas. Y si queda algo que no esté claro, luego lo iremos viendo sobre la marcha. Sí os voy a decir que tanto de la parte de los aspectos positivos y negativos como los de los mecanismos, os mandaré un formulario específico en el que te iré. Indica los mecanismos encontrados en tu juego tal y cual. Y entonces, ¿para el mecanismo 1? Tal, tal, tal. ¿Para el mecanismo tal? Tal, tal, tal. O más bien para grupos de mecanismos. No voy a poner mecanismo 1, sino para las recompensas, para los socializadores, para tal. De tal forma que lo tengáis recogido. Y cosas así por, bueno, es que ahora mismo ya no da tiempo que es muy tarde y no quiero liaros. La gente dice, ¿cuántas referencias tengo que poner? ¿Cinco? Y vamos a ver. Intenta poner 50. Cuenta, si pones 3 es peor que si pones 15. No, es que la respuesta es que como mi juego he inventado, todo lo he inventado yo. No, tienes que ver si tú no lo has cogido directamente de cosas de diferentes vídeos, lo que tienes que hacer es fundamentarlo con otros vídeos y encontrarlo. ¿Vale? Y ya voy a acabar. Preguntas, porque es que no quiero ser muy pesado. Entonces estáis más dormidos que yo, ¿no? Está bien. Está bien. Vale, pues ya está. Pues espero que lo hayáis entendido en la idea y el concepto. Y ya como una cosa, os voy a decir una cosa que me encantaría que ocurriera. Me encantaría que ocurriera. Pero que no ocurre nunca, ¿eh? Que salga bien. No, 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 no. Vamos a ver. Vamos allá. Que salga bien y que lo hagáis bien. Soy un poco exigente en eso. Entonces, sí sé que mi compañero de curso que está en la asignatura, vale, de curso quiero decir, que está dando en segundo curso, que es Amador, ha sido muy específico diciendo que utilizaseis el Mendeley para las citas y las referencias. Podéis utilizarlo. Hay otros que son gratuitos que a mí me gustan más. Eso otro día sí queréis hablamos. Que es not a través de website. Pero bueno, Mendeley está bien. No quiero liaros. La cuestión es que para las citas y referencias está muy bien que lo utilicéis. Que a mí lo que me encantaría de esto, que es como el objetivo final, que a mí me encantaría de esto y que saliera bien, es publicarlo en una revista que tengo hecha específicamente para publicar los juegos de la asignatura. Ya no el blog, ya no el YouTube, sino que vuestros juegos acabarán en formato artículo en la revista. Entonces, yo todos los años lo digo, pero por unas cosas y por otras no han salido. ¿Por qué? Hace dos años no salieron bien porque la gente se lió. Entonces, prefiero no poner un juego que esté muy mal. Quiero que estén bien. Si este año, el año pasado no se pudo, porque al final no se hicieron los juegos. Entonces, yo lo que quiero es que este año esperemos que no pase nada y se puedan hacer los juegos. Porque el año pasado nadie se lo esperaba. Y luego, aparte de hacer los juegos, pues que hagáis bien la ficha esta, que no es tal ficha, sino un modo de artículo. Y hasta el próximo día.